Una pelea muy buena, muy rápida, muy entretenida, muy rápida, debo enfatizar de nuevo, la de William Cepeda, el mexicano contra Jaime Arboleda, el panameño. La tuvimos el día de ayer y les voy a dejar los links aquí en la descripción y de primer comentario de The Sun Boxing para que puedas ver los highlights de la pelea, los momentos más emocionantes, ya que el mexicano estuvo brillante, no le duró nada. En dos rounds lo tiró tres veces a Jaime Arboleda y no le dio nada de chance al panameño, el primer round solamente lo estaba midiendo, pero en el segundo round, en la mitad, lo tiró tres veces. Y cada vez que se levantaba el panameño, lo único que hacía era hacer enojar más al camarón, hasta que ya de plano lo tuvo que tirar por última vez y de esa vez ya no se levantó. Una pelea bastante buena, a mí me gustó mucho, me entretuvo y me afirma el conocimiento, me reafirma de nueva cuenta el conocimiento de que México es la cuna del box. Levantas una piedra y te salen 100 campeones de boxeo. William Cepeda contra Arboleda era una pelea que queríamos ver, el mexicano, el camarón Cepeda tiene muy buenas características, mi querida audiencia, y nos brindó una pelea de esas que el respetable público agradecemos de todo corazón, ya que ayer por la noche tuvo un despliegue de talento, de fuerza, de garra, de enjundia, que viene a definir muy bien y con creces el más puro espíritu de boxeo mexicano. Un hombre que siempre va al frente y sabe cómo ir al frente, siempre bien parado en sus dos piernas, a veces pivoteando, a veces con la planta bien plana sobre el piso, dependiendo de lo que quiera hacer según la circunstancia. Un peleador que tiene los espacios de pelea bien estudiados. A este boxeador nos lo están vendiendo como un noqueador, y eso pues puede ser cierto, pero si nos vamos a ver las estadísticas, sus primeros 10 rivales fueron puros bultos. Yo no sé qué tanto mérito tenga el noquear tantos bultos, pero de que es un peleador interesante y con las aptitudes lo tiene. Repito, voy a dejar aquí en la descripción el link a BoxRec para que puedas ver, que puedas constatar que no son mentiras. Debutó a dos boxeadores, a Alonso Salvatierra, a Eduardo Ledesma, a los cuales les ganó por knockout. Después siguió peleando contra un Aldair Apolinar, Eduardo Arizmendi, Alejandro Ramírez, Juan Daniel Islecas, Javier Vásquez. Es normal porque los boxeadores que empiezan, es normal que compitan entre boxeadores que tienen el mismo nivel. Pero yo digo que a este boxeador lo rellenaron con puros bultos. Así fue por mucho tiempo, es un peleador de 5 estrellas, pero yo creo que sus 5 estrellas están un poquito inflamadas. Aquí sería bueno verlo contra un buen boxeador, y de hecho, se enfrentó contra un buen boxeador llamado Josep Díaz. Esta pelea contra Josep Díaz fue la pelea que lo lanzó prácticamente a los reflectores. Pero fue una pelea un poco extraña, ya que al parecer Josep Díaz no está pasando por su mejor momento. Ha sido un boxeador que ha peleado con puros peleadores de 4 a 5 estrellas. Realmente se puede decir que Josep Díaz era una superestrella en ascenso. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si lo agarraron mal entrenado, no sabemos qué pasó en esa victoria. Pero de que fue polémica, fue polémica. Muchos vieron ganar en esa pelea a Josep Díaz. ¿Tuviste esa pelea contra Josep Díaz? Escríbeme aquí en la cajita de comentarios tus apreciaciones. El camarón mal boxeador no es. Pero Jaime Arboleda tampoco era la panacea del boxeo. Tampoco era una superestrella y esas 3 estrellas están más que ganadas. No es un bulto, pero tampoco es una superestrella en ascenso. Habría que ver al camarón contra un boxeador de 5 estrellas en su mejor momento. Ahí sí vamos a ver el verdadero potencial. Pero mientras tanto yo creo que está bien. Yo creo que debe de seguir por ese camino y llegar eventualmente a una pelea donde sí rete sus características. Donde sí rete a sus facultades. Que enfrente a un rival realmente que le presente un reto. Y ese día entonces sabremos de qué está hecho el camarón. Las últimas 5 peleas del panameño están aquí. Contra William Cepeda Segura, Jonathan Arenas, Nicolás Polanco, Jonathan Víctor Barros. Y la más importante de esas peleas contra Chris Colbert. Un peleador realmente duro y con muy buenas características. Enhorabuena para el camarón. Qué bueno que le ganó a este boxeador. No podemos decir que es un bulto. Es un boxeador de mediano pelo. Pero si queremos ver el verdadero potencial tendríamos que verlo contra un boxeador bueno. Contra un boxeador de 5 estrellas de su división. A ti, ¿a quién te gustaría ver pelear al camarón? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Los leo a todos, ya saben. Aplaudimos el triunfo del camarón. Estuvo muy bien. Es mexicano. Es un boxeador del Estado de México. El camarón Cepeda se quedó con el título continental de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo en peso ligero. Al vencer por knockout al panameño Jaime Arboleda en el segundo asalto en combate que se realizó en Arlington, Texas. Una victoria muy importante sin duda alguna. Camarón Cepeda llegó a un récord de 28 combates ganados. De los cuales 24 fueron por knockout. El mexiquense se mantiene invicto y cada vez más cerca de disputar un campeonato del mundo. Jaime Arboleda, por su parte, registró 19 combates con 14 ganados por el knockout. Contabiliza también 3 derrotas por knockouts y 0 empates. El combate ante William Cepeda lo pone en una situación complicada, muy complicada en su carrera profesional. ¿Será acaso ya el final de la carrera del panameño? El triunfo por la vía rápida llegó en el minuto 2.16 tras un duro castigo al panameño con golpes de derecha, izquierda al cuerpo y al rostro. Después un gancho al hígado y un volado de derecha a la mandíbula. Fueron suficientes para terminar el combate. Enhorabuena para el camarón, muy bien y muchas felicidades. Pero realmente necesitamos verlo contra un rival que le exija más. No estamos diciendo que haya sido un bulto, pero necesitamos verlo contra mejores rivales, contra mejores boxeadores. Y creo que eso sería bueno. Antes de intentar pelear por el título mundial, antes de disputar un campeonato del mundo, yo creo que William, el camarón Cepeda, debería demostrarse a sí mismo que está hecho para esos niveles. Ya que a mi gusto le falta todavía por cuajar. Yo no creo que esté listo para disputar un campeonato del mundo. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Has visto boxear a este boxeador, al camarón Cepeda? Yo recuerdo muy bien que hace algunos meses estaban anunciando al camarón Cepeda como el gran monstruo mexicano, el nuevo monstruo mexicano. Yo en lo particular no creo que sea así. Yo creo que su récord está un poquito inflado y todavía queda mucho a deber, todavía queda mucho a demostrar. Es un boxeador que sí tiene las cualidades, sí tiene las facultades para ser la próxima superestrella mexicana. Pero insisto, las mejores espadas se forjan con fuego y no ha recibido todavía una prueba de fuego. Esperemos que el mexicano pronto reciba un digno rival acorde a su nivel. Y ahí sí entonces ya hablaremos de una próxima superestrella. Mientras tanto, todavía no, todavía sigue en el horno. Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV, Richie. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima emisión siempre con la ayuda de Dios. Y antes de irme, quiero pedirte que te suscribas. Si eres nuevo, si acabas de llegar, suscríbete al canal, activa la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y si nos quieres apoyar de una manera más enjundiosa, te voy a pedir que te hagas miembro del canal y que nos apoyes por tan solo 50 pesitos al mes. Hazlo por mí. Hazlo por Mazinger. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. De verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos. Como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros. Al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis, alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del creador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!